En el desmare siempre me ha gustado andar Con mucha feria no me rajo por si se ocupa Ser muy humilde con la gente lo que me gusta En Colorado yo navego si teniendo hogar Con la truquita bien tumbada pisándole al gas Quemando llanta por las calles así me verán Así lo hay en Zacatecas pues en mi región A la familia llevo en mente y en el corazón Mi nombre es Alberto Mendoza me apodotizo Con las morritas ya saben que yo soy muy cabrón Una güerita por un lado lo que me gustó Ya saben que yo no me rajo si le entra aquí estoy Con mis amigos me la paso echando relajo Quemando gallo con los compas de los dancing ball Siempre tengo en mente a mi padre pues él me enseñó Que para salir adelante ocupa ser cabrón Trabajador Con botellita de bucana me gusta pistear Dando la vuelta con las morras por el boulevard Rolando forro para la mente relajar Siempre bien puesto aventado pues así soy yo Nunca me buscan si me encuentran yo soy muy bravo Pero tranquilo con la gente que me apoyo Con un San Judas en el pecho siempre cargando Pa' que me cuide y me proteja de lo malo